Desde el 1 de octubre, todas las personas físicas y jurídicas dedicadas a labores agropecuarias y pesqueras pasarán a tributar mediante el nuevo régimen especial agropecuario. Lleva de la mano al productor para implementar el impuesto de valor agregado de manera sencilla y eficaz, regulando requisitos de acceso, la forma de calcular el impuesto, la periodicidad con la que debe declarar y pagar, los requisitos que deben llevarse y la facturación, entre otros aspectos. En ese sentido, el secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, en Pérez Celedón Román Chacón, habló de la importancia de que los productores se inscriban ante los ministerios de Hacienda y Agricultura para ser parte de este régimen. Mire, los agricultores tienen que tener claro que son tres cositas lo que hay que hacer, registrarse en Hacienda, registrarse en el MAC y en Hacienda pedir el formulario de 300 para hacer la exoneración, ese es el procedimiento. Al MAC, bueno, ahora que ha llevado la escritura, nos preocupa que los agricultores no estén registrados dentro del PIMPA, porque cuando dimos toda la lucha de bienes y muebles, fue una petición que le hicimos a los productores para que fueran a registrarse y su finca estuviera ahí, pero bueno, es parte del procedimiento que no es complicado. Ahora, ¿qué significa y por qué hay que hacerlo? Hemos dado toda una lucha, no vamos a dar factura electrónica al sector productor como tal de materia prima. Si algún productor vende a un comercio, ahí sí tiene que emitir su factura electrónica, porque ya está haciendo una conversación directa. ¿Verdad? Entonces, para el sector productor es importantísimo no dar factura electrónica, que fue un pleito que nos echamos nosotros para todos los granos básicos y demás, se va a hacer una factura electrónica de compra por parte del comprador, independientemente del cultivo que sea. Este régimen garantiza la trazabilidad del IVA mediante consideraciones especiales, ajustadas a la realidad productiva y comercial de los diferentes sectores. Entre otras cosas, permite utilizar la factura electrónica de compra como respaldo de la venta, llevar registros simplificados, incluyendo no electrónicos y considerar los ciclos productivos para la periodicidad de la declaración. Por ejemplo, los productores de café, caña y los apicultores harán una declaración anual y el resto de las actividades agropecuarias y pesquera lo harán cada cuatro meses. Ya salió el procedimiento para lo del régimen del sector agropecuario, exclusivo para el sector agropecuario, y ahí tenemos que tener claro café, caña y los productores de miel va a ser un año por la declaración para la zona anual, los demás va a ser una declaración cuartemal de cuatro meses. Entonces, eso hay que irlo teniendo claro. Ahora, anda circulando mucho, circulando mucho de que no se registran, que dividen cosecha. Mira, Carmen, esto es complicado. Los matrimonios, cada quien tiene su forma de trabajar y eso se respeta. Y ahí nosotros no vamos a emitir opinión en lo privado de una relación marital, si entrega la mitad a la cosecha o entrega la mitad al otro. Lo importante es que sí hay que estar registrado, porque hay que entender que tenemos un año de exoneración. Nosotros hasta julio del 2020 vamos a empezar a pagar el impuesto a valor agregado y para eso necesitamos estar registrados para entonces pagar el 1%. Es que eso es lo importante que hay que tener. De lo contrario, sería el 13% y además la comercialización se nos enreda. Además, los proveedores de servicios agropecuarios contemplados en el decreto también podrán acceder al régimen, el cual es voluntario de una alternativa al régimen general del impuesto. Para optar por las condiciones establecidas, las personas o empresas dedicadas a la producción agropecuaria o a las actividades pesqueras deben estar inscritas a la Dirección General de Tributación como contribuyentes y ante el MAC. Los proveedores de servicios agropecuarios se inscribirán solamente en el Ministerio de Hacienda. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de la Alianza Nacional de Agropecuaria para lograr llegar a un entendimiento con los señores de Hacienda que tuvieron siempre apertura, lograron entender, lograron salir a hablar con los diferentes sectores productivos para crear un régimen, así se llama, un régimen especial para el sector agropecuario. Entonces me parece que no hay que tener, ¿qué le digo yo? Miedo. Este tema de no hacerlo es preocupante, es más complicado. No está registrado que está registrado. El secretario de la UPIAP considera importante que todos los productores estén en regla, pues para el sector agropecuario comenzará a aplicarse en julio de 2020.